DEMASIADO CALIDAD YA Y que es lo que es mi gente, bienvenidos aquí de nuevo a un video en el MugRunner Y aquí estamos con el Pan Andrés y cargamos una Dodge Run aquí Y bueno, vamos a probarla aquí en este mapa aquí que es como de Crawler Probando este circuito y todo esto Y la verdad que esta camioneta como se ve aquí Pero la verdad que tiene una buena suspensión Y bueno, aquí estamos con el Pan Andrés Abajo en la descripción va a estar el link de él para que se vayan a suscribir allá ¿Qué es lo que es Pan? ¿Todo bien? Todo bien, háblale Bueno menor, vamos a darle guaya de una vez, ¿qué es lo que es guaya? Isa, vas tú primero, ¿no? Dale, dale, mano Lo bueno es que esta camioneta, esto sí contamina el ambiente, ¿ya? Sí, mano, acá está bastante bueno Una buena, mano, estás loco Vamos a ver si podemos subir por aquí por la primera parte, ¿eh? Ya, mano, aquí Segundo, ¿no? Vamos a esperar a que Daniel suda ahí, relajado y... Mano, no, sube, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se falta piloto, ¿ya? Bueno, se me va, se me va, se me va Intento número 120.000 Ah, bueno Y eso que no cargo para choque, ¿verdad? Mano, pero what? No, mano, pero estos con la cierta un van solo Sí, por eso que te digo, ahora sí Ahora sí, ya pasé bien de pinga Bueno, mano, ahora sí, gente Vamos a probar aquí la suspensión de esta camioneta A ver qué tal No, mano, es que la verdad que tiene mucho quiebre, ¿ya? Está mostrísima también, o sea Está a un nivel de que tiene bastante quiebre, pero está bien Uff, una quiebre, marico, estás muy loco ¿Eh? Sí, la verdad que esa es la vaina Que los cuanos se tumban solos, mano Sí, eso es lo malo Después, bueno, ahí sí tuve uno, yo Pero no era para la derecha, mano, ahí ¿No te fuiste? No, no, todavía no, sí Habíamos bien Recuerda que... A ver Bueno, gente, dejen abajo en la descripción A ver qué tal les parece la camioneta Ah, no, sí, sí, vamos bien Sí, sí, sí Mira, no, pero es que está a calidad, mano Y la velocidad que tiene Dígame la vaina Dígame la vaina del humo que bota Esto es puro diesel, ¿ya? Ah, no, yo sí le quité para que no botara tanto, sí No, 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 es que... Si vamos a botar humo, vamos a botar humo como Dios manda, ¿ya? Ah, no Por dentro sí la hicieron sencillita O sea, que esto es lo que más o menos deberían de hacer así fácil, interior ahí todo feo, pero con un volante ahí más o menos y listo Dale, dale que le doy para otra mano Dale, mano, mano Dale, mano, dale, guaya, guaya Dale, guaya Necesito potencia un poquito Dale, guaya Dale, guaya Dale, guaya Dale, guaya Segunda No, mano, se queda, se queda Este mapa, gente, se llama Escuela de Crawler, algo así Eh, para ver, se lo dejo aquí en el F1 para que vean el nombre Y... OLD Skull Eh... Rockcrawler Dale, mano, tú A ver Dale, tú primero, a ver Y sube porque no, está bastante... Le falta algo como un poquito de velocidad Poder subir así Mira, voy a ir para ver por aquí Listo Falta el piloto, macho Dale, mano, dale, porque te veo Dale, dale Dale, mano, dale Súbele, súbele No, pero si estoy dándole y nada Listo, listo, listo Listo, listo, listo Ok, frena, te llevas a la mano Dale, que llevas a la mano Dale, que llevas a la mano Frena, 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 que yo tengo que estar para atrás Vamos a ver si esta bichita puede subir por aquí Si viene otra difícil A ver, ya, este es por aquí o por... Ah, bueno Yo creo que los que prefieran subir por la... Yo creo que mejor vamos a subir por aquí, mano Porque está como difícil por el otro lado, ¿no? Si Si A ver Mira esa suspensión como... No, mano No sé, porque esta es bello, ¿ya? Si, esa, para ver que es lo que es, güa Y aquí salto a la para derecha, porque... Para la izquierda Porque es por el mismo camino Diva, ¿no? Ajá Para aquí, mano Dale, ya pillé, ya pillé, ya pillé Ojalá que no me voltee ahí ¿Cómo va, cómo va? Todo bien, todo bien Ahora si viene la parte de los cauchos Que yo creo que esta es una vaina... Que, bueno, aquí también la va a poner un poquito pego Yo voy por la izquierda, ¿ve? Dale, al igualito yo aquí Y creo que me va a meter segundo porque es mejor Bueno, la única parte de entrar es por ahí Así que, bueno, dale guaya Mira, ahí relajado, va Se queda anodada al final, mano Bueno, a los que les gustan las camionetas americanas, pues... Sí Ah, no, este es lo ideal, oye Nada de Tundra, nada de otro tipo de camionetas, sino Dodge Dodge es el poder americano, ya Mirá, si aquí en primera, o será que le coloco en segunda Vamos a ver No, mano, voy a echar para atrás Voy a echar para atrás Nuevamente, segundo Primera siempre va muy diferente Déjame ir adelante Déjame ir adelante Dale, dale, dale Lo bueno, hermano, que la camioneta no se ha dado, no, mano No, ahí va bien, madre Uy, me quedé de nuevo aquí Ya, voy a ver, intento, ya Voy a agarrar más potencia No, mano, esta parte por aquí está muy difícil, ¿eh? No salamos en la carretera, ¿no? ¡Ah, no, pero no! ¡Uy, un monstruo de camioneta! ¿Qué me está subiendo este? Nada, a mí me está costando aquí ¿Te está subiendo en qué? ¿En primero? Por el segundo, por el segundo, por el segundo Una parte donde me quedé, subí en primero Nada, nada Voy a caer ahí, no, no, mano Se me está quedando Dale ahí Ah, güey A ver, sin gracia el volante No, que bota el luz El humo que bota está ahí, no, como que no es normal A ver, a ver, ¿eh? Vamos a colocarle ahí El humo avanzado El humo avanzado Justo cuando iba subiendo Como que era el primer botón Uy, esto sube como si nada, ¿ya? Uy, choqué con usted ¿Conmigo? Sí, mano Se buggeó ahí Se buggeó, sí, o sea Ah, vale, bueno Dale, 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 dale Yo ya seguí aquí la ruta, mano Y le vamos a... Ahora sí Se le mató No, pero ahí cayó bien, ahí cayó bien Dale que... Bueno, por aquí Y esta es la donde se prueba aquí la... La suspensión Miren aquí como tiene el quiebre aquí en esta parte ¿Ve? Dale ahí Dale ahí A ver A ver Y el sonido que tiene es de otro mundo, esta calidad Bueno, mano, yo creo que aquí ya estamos terminando aquí esta parte de las rocas Pero hay otra parte aquí en el mapa ¿Le vamos para allá? Sí, sí Puede ser Vamos a darle guay a pegarle Dale, dale Te sigo, te sigo No, pero me quedé aquí No, no No, no ¿Qué es esto? Y yo salí ya aquí del mapa, mano Sí, sí Bueno, yo me quedo por aquí Bueno, no llegué a terminar, pero ya veis Ya ahí se vio que... Se podía ir bien lo que es la camioneta Para el otro lado ya Dale, mano No, no, como se ve el humo, weon Veo, no hay calidad Uno, dos, tres la vida cuarta mire como hay la suspensión ahora sí, ya tocó el turno de destrozar la pobre camioneta ah no, pero es que suben a demasiado calidad, ¿oyó? sí, sí, sí será que suben? sí, suben tú subiste esto en tercera porque subiste en agua sí, sí, iba todo lo que daba y ahora es la suspensión, ¿oyó? dale ahí, dale ahí, dale ahí, ahí con todo, con todo espere que no hay para atrás esto hay que agarrarlo con velocidad, ¿no? sí, 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 sí todo dentro la pasea, ahora vamos con todo para abajo, mano mierda pero la pobre camioneta, ¿oyó? porque yo no estoy frenando no 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 ay, ya estoy a punto de destruir, mano, y se me he quedado, se me quedado ya va a volver a agarrar un muy bueno, ¿eh? velocidad mano, demasiado calidad, va a hacer una descripción no voy a dejar linda la camioneta porque la quiero usar solamente en el original en el original no, pero calidad, no, que me da este curso la verdad que yo esta camioneta yo la había visto desde hace tiempo, pero nunca me vio así como por probarla ni nada ahorita es que nada, yo creo que la habían puesto a utilizar un pelo más no, pero sí, la suspensión está... y o sea, la velocidad todo bien, bien aquí está bien chudísimo aquí vamos en quinta todo lo que da nada si está la suspensión no es lo que está sufriendo aquí si, bueno, mi gente no, Mare no se daño ¿como? que no se daño tampoco aquí sí, eso es lo bueno, ya que estás por llegar, ¿no? espérame, espérame dale, ve yo estoy llegando aquí no, pero es mi design no se daño demasiado calidad yo demasiado calidad esta camioneta bueno, yo te voy a esperar aquí ahí la terminamos y la verdad que para crawler todavía esta camioneta aguanta que jodo yo y bueno gente, esta ha sido la Dodge y pues, bueno si te gustó el video comparte deja el link dale like y dale a la descripción para el canal de Andrés para que te suscribas allá y nos vemos una próxima